Hablar un poco de alguien que ya les habló Juan Espero que no sea muy redundante Que él es Arnold Vandenberg Que tuve la oportunidad de intercambiar dos cartas con él Y también tuve la oportunidad de que me mandara un par Bueno, más que un par de libros de regalo Arnold Vandenberg rápidamente es fundador de Century Management Es lo que gestiona aproximadamente Él es un autodidacta completamente Toda su vida en el mundo de inversión ha aprendido a base de experiencia Como pueden ver, él ha batido a su índice de referencia durante todos estos años Lo que destaca de Vandenberg y que es digno de mi admiración Es que él siempre quiso ser empresario Él de niño fue un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz Sus padres también Después de eso se tuvieron que ir a vivir a Estados Unidos Y él era un chico débil Siempre recibía golpizas y todo eso Entonces él siempre quiso saber cómo puedo destacar Cómo puedo cambiar eso Y su hermano mayor que escalaba cuerda Ese deporte que es más o menos popular en Estados Unidos Le dijo ¿Por qué no haces esto? Y él lo empezó a hacer Y poco a poco Arnie empezó a sentirse mejor con él mismo Después de que asistía a sus sesiones con el psicólogo y todo Y empezó a tener un poco más de fuerza, más de confianza en él mismo Pero en una charla con su psicólogo le había dicho algo sobre el subconsciente Sobre el poder que tiene la mente Que puede hacer muchas cosas por uno Por lo que uno quiere lograr lo puede hacer Entonces él, Arnold Van Der Brea Además de inversor se considera más como un estudiante de la mente Él como no asistió a la universidad Hició una familia judía que hizo ser empresario Solamente que no sabía qué hacer Entonces tuvo varios trabajos Fue empleado de una gasolinera Era gerente de una imprenta Vendedor de seguros de vida Pero al final no le gustó Entonces un día descubrió los fondos mutuos Y dijo qué es lo que él quería Entonces lo que hizo Arnold Van Der Brea Se volvió asesor de inversiones Y empezó a invertir Pero cuando él entró fue en la década de los 70s Que es la década de uno de los bear markets más duraderos de Estados Unidos Entonces se dio cuenta que perdió mucho dinero Pero como todos los inversores value Que se preocupan mucho por sus inversores No sabía qué hacer y se sentía mal Entonces empezó a leer sobre otros gestores Y encontró a los inversores value O a los seguidores de Ben Graham Que ellos no perdían dinero Durante el mercado bajista O perdían muy poco Entonces fue ahí como él se empezó A meter en el tema del value investing Y ahí decidió Pues es que voy a montar mi propia firma La montó desde su departamento Con su esposa Como su secretaria Y su contadora Y después como él mismo empezó a crear contactos Gente que él conocía Que eran por ejemplo brokers O empresarios Se dieron cuenta que él era muy apasionado del tema Entonces lo empezaron a apoyar Uno de ellos por ejemplo le prestó dinero Para que él rentara una oficina Sumamente frugal Y otro le daba un poco de dinero Para que le gestionara Y si le iba bien Le presentaban a otras personas Con un patrimonio más alto Etcétera Y así fue como Como fundó Century Management Y ha llegado a lo que es Hasta ahora Pero ya aparte de De Vandenberg Hay unos datos curiosos ahí Bueno, bueno Como casi todos los inversores value profesionales Todo el patrimonio de Arnold Arnold está invertido en Century El igual que la de sus empleados Arnold en la empresa No sé si a Juan le dio el recorrido Pero tiene un gimnasio Y una barra de smoothies, jugos Y además snacks saludables Y él vive de manera frugal con su esposa Prácticamente todo el dinero que tiene Lo dona a fundaciones para niños huérfanos Y regala libros Le encanta regalar libros a personas Para que los inspiren Y la cierta